Bienvenidos hoy miércoles 8 de mayo a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicia queja de oficio por homicidio de hijo de periodistas en Chihuahua. En otra información veremos que imparte la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz capacitación a policías. Además veremos que Estados Unidos acusa al ejército chino de organizar ciberataques. También veremos que Naciones Unidas y Colombia firman un convenio de lucha contra el crimen organizado y hoy también tendremos nuestra sección Derechos Humanos en la web. No se despegue de su pantalla, estamos a punto de iniciar. El día de hoy comenzamos primeramente con nuestra información a nivel nacional. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Pérez Camilla, señaló que en 17 regiones de la entidad se están impartiendo cursos a policías municipales y estatales, esto con el objetivo de disminuir el índice de violaciones a las garantías individuales por parte de estas corporaciones. El Ombudsman Estatal expresó que la Comisión a su cargo apuesta definitivamente a la capacitación y a la inclusión como medida de prevención en todos los sectores, sobre todo en el ámbito de derechos humanos, por lo que señaló es mejor capacitar y difundir que finalmente recomendar. Pero el escamilla expuso que en lo que va de este año la Comisión a su cargo ha emitido 15 recomendaciones, de las cuales 8 fueron dirigidas a los ayuntamientos por abuso de la fuerza de las policías municipales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el homicidio de los jóvenes Alfredo David y Diego Alejandro Páramo González, hijos de los periodistas David Páramo y Marta Nicholson, ocurrido esto en Chihuahua, capital, la madrugada del 4 de mayo. Asimismo exige justicia y una pronta investigación para llevar a los responsables ante la justicia. Y como ya sabemos, hay un presunto detenido. Pero ante esta situación, en un comunicado de prensa, la Comisión destacó ante estos reprobables hechos que con el propósito de dar un puntual seguimiento a la investigación correspondiente que está llevando a la Procuraduría General de la República, ya se inició una queja de oficio, esto último de conformidad con lo establecido en la fracción segunda del artículo 24 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, licenciado Raúl Ramírez Ramírez, tomó protesta al doctor Gonzalo Arbizuna Barrete como nuevo director, nuevo rector del Instituto Superior de Derechos Humanos del Estado de Sonora, doctor Raúl Plasencia Villanueva. El ombudsman estatal destacó que el doctor Arbizuna Barrete fungió hasta el pasado lunes como director de capacitación de la Comisión a su cargo, quien ante la reestructuración que lleva a cabo el organismo de Derechos Humanistas, se le ha conferido ahora el cargo para desarrollar la estrategia de capacitación en el Instituto Superior a través de talleres, diplomados, maestrías y doctorados en el tema, por supuesto, de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla comenzó investigaciones por la detención de tres jóvenes acusados por la Procuraduría General de Justicia de estar fraguando un motín en los festejos de la batalla del pasado 5 de mayo. Esto a pesar de que el mismo procurador Víctor Antonio Carranca reconoció que no se encontraron armas u otros artefactos para realizar protestas violentas en sus viviendas. Cabe señalar que estos jóvenes ya fueron consignados ante un juez penal. En tanto, los familiares han acusado que fueron torturados porque exigen se finquen responsabilidades en contra de las autoridades de Puebla. El pasado 3 de mayo, la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, conocido como INMUJERES, y el Movimiento de Mujeres del Estado de Chihuahua, se reunieron en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, y del Barzón. Cabe señalar que la licenciada Cruz Sánchez reconoció la gran labor de la CEDEM en cuanto a la defensa de las mujeres y comentó que el trabajo con las organizaciones y el gobierno federal debe ser constante para la elaboración de políticas públicas que permitan solucionar la situación de riesgo que viven las mujeres, no solamente en el estado de Chihuahua, sino en el resto del país. Cabe señalar que Chihuahua es la primera entidad que la presidenta visita de la entidad desde su reciente nombramiento. Con motivo del próximo Día de las Mujeres, el 10 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país da a conocer que en México residen 40.8 millones de mujeres de 15 años y más, y 7 de cada 10, es decir, 71.6% ha tenido al menos un hijo nacido vivo, mientras que el 27.1% no los ha tenido. De acuerdo con el Consenso de Población y Vivienda de 2010, entre el año 1960 al 2009, la tasa global de fecundidad disminuyó de 7 a 2.4 hijos por mujer, mientras que en 2011 ocurrieron 48 defunciones maternas en las mujeres de 15 a 49 años por cada 100.000 nacidos vivos. Asimismo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística dio a conocer que hasta el año 2010, la preeclampsia fue la principal complicación de emergencia obstétrica en las mujeres de 15 a 49 años, es decir, el 52.3%. El visitador adjunto de Ixtapan de la Sala de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que la difusión de los derechos humanos y de los servicios que brinda el organismo de derecho humanista son las principales tareas que se tienen en la zona sur de esta entidad. Por su parte, Ricardo Otero Caballero destacó que estas semanas realizarán distintas pláticas en las comunidades de Llano Grande, en Coatepec, Harinas, El Zapote y La Puerta, en Tonatico, la finca en Villa Guerrero, así como en la cabecera municipal, donde el personal de la visitaduría de Tlacomulco de la Sal acudirá a escuelas primarias para informar a las niñas y los niños sobre sus derechos y responsabilidades y trabajarán con mujeres quienes acudirán a un taller sobre familia y derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos Capitalina colaborará con autoridades del gobierno del Distrito Federal e instituciones no gubernamentales en el programa de combate a la trata de personas a desarrollarse en la delegación Cuauhtémoc. Cabe destacar que la delegación Cuauhtémoc concentra 51.56% de los delitos de trata que se cometen en la Ciudad de México y para dar seguimiento a los siete puntos de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el jefe delegacional en Cuauhtémoc dio a conocer que se desarrollarán estrategias para proteger a las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Cabe destacar que este programa en contra de la trata de personas se enfoca en tres grandes aspectos, el diagnóstico del delito de trata, la sensibilización social y la prevención de este lamentable flagelo. El pasado lunes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos recibió al presidente municipal de Cuernavaca, al doctor Jorge Morales Baruz, a la secretaria del Ayuntamiento, a la licenciada María Cristina Ríos Meraza y al secretario de Asuntos Jurídicos, el licenciado Enrique Paredes Sotelo. Cabe destacar que esta reunión en la Comisión de Derechos Humanos tuvo como finalidad estrechar los vínculos de colaboración entre las instituciones, en donde la Ombudsman manifestó el compromiso del organismo con el ayuntamiento, ya que dijo se imparten programas de capacitación a servidores públicos por parte de la de capacitación y divulgación de la Comisión de Derechos Humanos a su cargo. Así también, la Ombudsman Morelense dio a conocer que se establecieron mesas de trabajo entre los visitadores y la unidad de seguimiento a recomendaciones de la Comisión con el personal de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, esto con el único objetivo de analizar los expedientes de queja radicados por cada visitador. Bien, con esto terminamos nuestra información a nivel nacional. No se despegue de su pantalla que en este momento mi compañero Aldo Núñez ya está preparado para darnos a conocer más información en su sección Derechos Humanos en la web. La Comunidad Derecho Humanista Mundial conmemora los días 8 y 9 de mayo de cada año el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dos días que son dedicados al recuerdo y a la reconciliación, que a su vez rinden homenaje a todas las víctimas de esta guerra. Hoy en Derechos Humanos en la web presentaremos el trailer de una película que servirá para conmemorar esta fecha, que sin duda es importante para la Comunidad Derecho Humanista Mundial porque pone fin a un enfrentamiento considerado como uno de los mayores desastres de la humanidad, en donde a millones de personas se les arrebataron sus derechos humanos, que fueron concebidos como tales hasta después de esta guerra. 8 y 9 de mayo, días del recuerdo y de la reconciliación. La película que recomendamos es El niño con el pijama de rayas. Veamos. Sé que es duro, pero tendremos que despedirnos de nuestros amigos por un tiempo. ¿Irnos? ¿Y adónde? Cuando eres soldado, si tu patria te necesita en alguna parte, tú acudes. Considéralo una aventura, como las de tus libros. Niños, mirad. Nuestro nuevo hogar. ¿Qué estás haciendo? ¡Explorar! Por la parte de atrás, no. Hola. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Como yo. ¿Por qué llevas pijama todo el día? Los soldados nos quitaron la ropa. Mi padre es soldado, pero no de los que quitan la ropa a los demás. Esa de ahí. Mira, esa. Esta. No, esa. ¿Esta de aquí? ¡No! Es un campo de trabajo. Están ahí porque son el enemigo. ¿El enemigo? Lo único que necesitas saber de mi trabajo aquí es que es muy importante para nuestra patria. El trabajo que tu padre hace aquí es historia. ¡Historia viva! ¿Te pasa algo? No, encuentren a papá. Soy un soldado. Los soldados luchan en la guerra. ¡Eso no es una guerra! ¡Es una parte vital de ella! Se supone que tú y yo no debemos ser amigos. Tenemos que ser enemigos. ¿Padre es bueno? ¡Claro que sí! Sin perjuicio de que los Estados miembros dediquen otras fechas a la victoria, liberación o la conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas invita cada año a todos los Estados miembros, a las instituciones del Sistema de Naciones Unidas, así como a las organizaciones defensoras de los derechos humanos en general, a que observen año con año uno de estos días, o ambos, haciendo hincapié en que este acontecimiento histórico estableció las condiciones que permitieron crear a la Organización de las Naciones Unidas y, de esta forma, resguardar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea un comentario con el hashtag Segunda Guerra Mundial y menciona arroba informa tv guión bajo dhnet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia difundió este pasado viernes un comunicado en el que rechaza el asesinato selectivo y continuo de miembros del pueblo indígena Nasa en el departamento del Cauca, al sureste de aquel país. Por lo que el organismo internacional informó que durante el año 2012 se reportaron 48 casos de homicidio contra miembros de esta etnia, mientras que entre enero y abril del presente año ya se han denunciado 8 asesinatos que supuestamente fueron perpetrados por grupos guerrilleros. Ante esto, Todd Howland, representante de Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisó que la situación de derechos humanos en ese país es grave e hizo un llamado al Estado para que trabaje con las autoridades indígenas para garantizar su protección. En otra información, el gobierno beliceño recurrió la semana pasada a la Organización de las Naciones Unidas, esto con el objetivo de abogar que Guatemala no imprima pasaportes con un mapa ofensivo en donde aparece Belice anexado al país con una línea punteada. Esto debido a que la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, en inglés conocida como UNOPS, tiene participación en la impresión, por su parte el primer ministro de Belice, Dan Barrow, se reunió directamente con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien recibió la garantía de que la impresión de la versión de libretas de pasaportes donde aparece realmente Belice como parte de Guatemala no ocurriría. Barrow dijo que esta petición la hizo a Naciones Unidas para tratar de prevenir que Guatemala actúe de una forma que no sea consistente con el respeto por la soberanía de Belice. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia firmó este martes un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior de ese país para la formulación de políticas públicas y estrategias nacionales sobre la lucha contra el crimen organizado. El acuerdo incluye una etapa para determinar cuáles son los delitos que afectan la seguridad y la convivencia en el país. Entre ellos figuran la trata de personas para luego definir una estrategia específica y así abordarlos. Por otra parte, prevé el seguimiento al trabajo de las instituciones departamentales y a los planes de seguridad vigentes en el país, así como actividades de capacitación y asesoría técnica. El Director General de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como la FAO, José Graciano, felicitó al líder cubano Fidel Castro por la reducción del hambre en la isla al cumplirse la meta fijada hasta 2015 de reducir a la mitad el número de personas que sufren de hambre. Cuba recibirá junto a otros 15 países un homenaje por haber cumplido la meta establecida en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1976, así lo indicó Graciano. Además, dijo que a todos se les entregará un diploma de reconocimiento para haber cumplido anticipadamente la meta de la cumbre. Además de Cuba, los países latinoamericanos mencionados por sus logros en la lucha contra el hambre son Chile, Guyana, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. En este momento de hacer un corte, no se despegue de su pantalla, que aún tenemos más información al volver. En este momento conoceremos lo que sucede a nivel internacional. El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ha apuntado directamente que el ejército popular de China es responsable de ciberataques contra sistemas informáticos propios y de contratistas de defensa. Se trata de la primera vez que Washington acusa abiertamente a Pekín de estar detrás de ataques informáticos. Según el último informe anual del Pentágono sobre las capacidades militares chinas que recoge el diario The New York Times, estas acusaciones son abiertas y muy directas. Para el Departamento de la Defensa estadounidense, China ha pasado a la primera fila en cuanto a tecnología ciberofensiva. En otros asuntos, Human Rights Watch instó este lunes a las autoridades de Azerbaiyán a parar inmediatamente su campaña de expulsiones y demoliciones forzosas en la capital del país Bakú y a garantizar compensaciones económicas justas a los dueños de las casas y a sus residentes. Por su parte, la directora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Jane Buchanan, dio a conocer que la construcción del Jardín de Invierno, cuya inauguración está prevista para esta semana allá en el centro de Bakú, ha hecho el desplazamiento de cientos de familias y ha dejado a muchos en condiciones extremadamente difíciles. Los desplazados internos en Siria son ya 4.25 millones de personas. Esto según los datos revelados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, conocido como OCA. La mayoría de los desplazados internos se concentran cerca de la segunda ciudad del país, Alepo, en el norte y en los alrededores de la capital, allá en Damasco. En Alepo, la Organización de Naciones Unidas calcula que hay 1.250.000 millones de desplazados, mientras 705.200 están en los alrededores de la capital de Siria. No obstante, estas cifras cambian constantemente, dado que los desplazados se mueven diariamente huyendo de los combates y buscando ayuda humanitaria. Por su parte, el portavoz de la OCA, James Lark, explicó que a pesar de la compleja situación de inseguridad, se ha mejorado la coordinación entre las diferentes agencias humanitarias de Naciones Unidas que se encuentran en el terreno, lo que dijo ha facilitado la distribución de la ayuda humanitaria. En días pasados, el Colegio Español Santo Tomás de Ciudad Real realizó la carrera Kilómetros de Solidaridad, una actividad cuyo objetivo era recaudar dinero para ayudar a niñas y niños de la región del Sahel allá en Nigeria. En la carrera participaron todos los alumnos del centro, desde los más pequeños de guardería hasta los mayores de segundo de bachillerato, incluido aquí también las y los docentes. En el día de la carrera, todos los alumnos se esforzaron tanto física como económicamente, ya que buscaron sus propios patrocinadores entre sus padres, familiares, amigos y alguna empresa. Cabe destacar que gracias a sus aportaciones, se logró recaudar la cantidad de 2.280 euros, dinero que se enviará directamente a Save the Children. En otra información, el Papa Francisco recibió en audiencia al presidente de la Confederación Suiza, Ueli Maurer, con quien abordó la importancia de tutelar los derechos humanos y se destacó el economiable servicio prestado a lo largo de los siglos por la Guardia Suiza Pontificia. Según informó el Vaticano, las conversaciones transcurrieron en una atmósfera de cordialidad, durante las cuales se expresó el deseo común de poder reforzar todavía más las buenas relaciones entre la Santa Sede y la Confederación Suiza, así como de intensificar la colaboración entre la Iglesia Católica y el Estado. Asimismo, indicó que se abordaron cuestiones de interés común, como la tutela de los derechos humanos, la formación de la juventud y la colaboración internacional para la promoción de la justicia y la paz. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció este martes la designación de dos miembros más de la Comisión de Investigación que estudiará las violaciones a los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. El antiguo juez de la Corte Suprema de Australia, Michael Donald Kivri, será el presidente de la comisión integrada por tres personas. Y la otra miembro designada es Sonja Biserko, fundadora y presidenta del Comité de Hilsk por los Derechos Humanos allá en Serbia. Ambos se unirán a Marcuse Darussman, el relator especial sobre el estado de los derechos humanos allá en la República Democrática de Corea, para investigar la violación sistemática extendida y grave de derechos humanos en el país, según ordenó el Consejo en su vigésima segunda sesión del pasado 21 de marzo. En otras noticias le informo que un grupo armado secuestró este martes a cuatro cascos azules filipinos de Naciones Unidas en la meseta del Golán, zona afectada por el creciente conflicto en Siria, así lo anunció ayer Naciones Unidas. Los cuatro soldados encargados del mantenimiento de la paz patrullaban la zona de separación entre Israel y Siria, donde 21 cascos azules habían sido secuestrados por rebeldes sirios el pasado mes de marzo. La Fuerza de Naciones Unidas para la observación de la separación en esa zona ha estado en la meseta de Golán desde el año de 1974, contando con unos mil efectivos que portan armas muy livianas. El Instituto del Niño y el Adolescente, INAO, lanzó una campaña conjunta con UNICEF para denunciar los casos de prostitución infantil allá en la ciudad uruguaya de Paisandú. El presidente del INAO, Javier Salsamendi, dijo al diario local El Telégrafo que se han cansado de hacer denuncias. Sin embargo, las jóvenes terminan en el INAO y los clientes quedan libres. A su vez, detalló que primero se efectúa un trabajo policial donde el organismo ingresa con la prevención, pero la investigación y represión dijo es una tarea policial judicial que el Instituto Nacional de ese país acompaña. Playa Montoya Camping Resort es el primer camping en adherirse al pasado año al programa Hoteles Amigos de UNICEF España a favor de la protección de la infancia, la cual establece este año la iniciativa de un euro por reserva, con la que se invita a las y los clientes a añadir un euro en la factura de su reserva que tendrá como destino los programas de protección de la infancia de UNICEF. Además del euro por reserva, Playa Montoya prevé asignar este año una parte del valor que tienen los productos a favor de UNICEF. Entre otras iniciativas, se organizarán nuevas fiestas a favor de UNICEF en las que se donará el importe íntegro de la recaudación a los programas de protección de la infancia. Bien, esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez, mis compañeros en producción, cámaras y cabina le agradecemos que nos haya acompañado un día más. Te recuerdo que nos puede visitar en nuestra página de Facebook a través de Facebook y también de Twitter. No se despegue más tarde, estaremos con otra información. Nos vemos mañana.